Rosemary Rojas, quien reside en el sector Jardines de Engombe en Santo Domingo Oeste, comentó a Noticias S.I.N. la desesperante situación que vive al tener una pequeña de 8 años con complicaciones neurológicas, viendo alrededor de grandes estancamientos de aguas ante el aumento de casos de dengue en mi país. Tenemos que se propague dengue con esa niña también y los demás niños, nada más no en ella. Igual que Rosemary, otros residentes de esta localidad dicen que la gran cantidad de mosquitos en sus alrededores ha generado un aumento de casos de la enfermedad en el sector. El agua se estanca, eso da dengue, todos esos muchachos por ahí, la mayoría con dengue, todos los días. Aquí hay un hospital, el hospital de aquí cerca, todos los niños de por aquí es dengue. Sí, está fuerte, está fuerte, así mismo está fuerte el dengue. Sí, queremos que hagan algo por eso, porque tengamos teniendo así. Residentes de este sector dicen pedirle a las autoridades de salud pública enviar cuanto antes las brigadas de fumigación prometidas a inicios de este año. Que las autoridades, por una vez en la vida, se apiaden de nosotros. Por aquí nunca nadie ha venido a fumigar, por aquí nunca nadie ha venido ni con la esperanza de por lo menos remediarle un poco esa situación de la calle. Yo no he visto a nadie por aquí, porque aquí dicen que vienen y que vienen y nunca llegan. Lugareños de Jardines de Engombe de igual manera piden al Ministerio de Obras Públicas acudir a la zona para la reparación de sus vías, al tiempo que agregaron llevan más de dos décadas sin calles. Ana Paula González, Noticias S.N.